Se condena al acusado José Heriberto Pérez Mancilla a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Era octubre de 2017 y llegaba a su fin uno de los juicios más mediáticos de la historia de nuestro país. Se dictaba el veredicto del caso Heger, que condenó a José Pérez a 10 años de cárcel por asesinar a Viviana Heger. Hola José, ¿cómo te va? Ignacio Beltrán, periodista de Meganoticia. ¿Tú saliste libre? Sí, señor. Un colega también. Saliste libre hace pocos días, ¿cierto? Sí, después de pasar. ¿Por buena conducta? Lo siento, señor. Pero a cinco años y medio del veredicto la sorpresa fue total. Un equipo de Meganoticias se encontró a Pérez caminando por el centro de Puerto Montt, campante de manos en los bolsillos, transitando en plena libertad. ¿Estás arrepentido? Obviamente, obviamente cualquier persona se arrepiente. Tras estar ocho años tras las rejas, José Pérez accedió al beneficio de libertad condicional, por buena conducta, al interior de una cárcel en Osorno, lugar donde llevó a cabo su reclusión y donde aprendió a leer y escribir. Uno de los requisitos era cumplir la mitad de la condena o al menos dos tercios, según el delito cometido. Pérez Mancilla cumplía con los parámetros y se le permitió salir. Hola Jaime, ¿cómo te la pensas? ¿Para quién está? ¿Para quién está? Sí, pero Jaime, ¿podemos conversar contigo respecto a la libertad condicional del hombre? Jaime, ¿podemos conversar contigo, no? Un caso macabro que caló en la memoria colectiva. Viviana Heger desapareció un 29 de junio de 2010 y apareció 42 días después, muerta en la guardia de su casa. Luego de una larga investigación, no exenta de desprolijidades, José Pérez confesó que fue el autor del crimen, pero apuntó a Jaime Anguita, el viudo, como el autor intelectual y que éste le había pagado dos millones de pesos por matar a Viviana. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¡Asesino! ¡Asesino! Pero en 2017, el tribunal absolvió a Anguita de los cargos, ya que nunca se pudo comprobar que era el autor intelectual del crimen, mientras que a Pérez lo condenaron a 10 años de cárcel. Desde la Fiscalía siempre se insistió en la tesis de que Anguita estaba detrás del homicidio. No es posible modificar en la presente formulación de cargos el estado de inocencia que ampara al acusado Jaime Anguita Medel, cuestión que ratifica la decisión absolutoria adoptada a su respecto. Nosotros creemos firmemente en los hechos por los cuales acusamos, y esto es que estamos en presencia de un homicidio calificado, que el imputado Anguita pagó al imputado Pérez para darle muerte a su cónyuge. Con José Pérez libre en las calles, desde el mundo penal explican que este beneficio otorgado se ajusta totalmente a derecho. Es una medida que se otorga por buena conducta y bajo ciertos parámetros, los cuales deben pasar por una comisión. Y en este caso, si esta persona fue condenada a 10 años, habiendo cumplido la mitad de la pena, teniendo los demás requisitos que son aprender el oficio y la buena conducta, tiene derecho a poder cumplir la pena libre. Esto bajo un sistema de observación de Gendarmería de Chile, que es el Centro de Reinserción Social, que en forma esporádica lo está controlando. Yo le sugiero que tú ingrese y mires cómo lo puede haber hecho la detectiva. ¿Usted ese día revisó cierto el mal olor? Solamente aquí, o sea, revisó todo lo que era mal olor, miré el desagüe del baño, que se alcanza a apreciar de ahí abajo por si había filtraciones, y nada. Y de repente no sé cómo partí hacia adentro. Fue el propio Anguita el que encontró el cuerpo de su esposa fallecida, en posición fetal, a solo metros de la pieza del matrimonio. Su figura siempre generó suspicacia, pero su culpabilidad nunca pudo ser comprobada. Y toda la pena recayó sobre Pérez. Anguita alegó inocencia hasta el final. Todo lo que tenía que ver en la casa es en manos de ella. Éramos una familia feliz. Yo amaba a mi esposa, teníamos una buena familia, y no puedo decir lo que pasó. Que no lo sé. Yanguita, deja ahí Manguita. ¿Sostiene? ¿Sigue sosteniendo lo mismo, José? No quiero hablar con ellos, no quiero dar entrevistas de todos. Desde la familia de la víctima no ocultaron su sorpresa, y manifestaron su impotencia por no poder interferir en un proceso de beneficios carcelarios que dejó en libertad al asesino de Viviana Heger, a menos de seis años de ser condenado. Estamos en una situación como víctimas indirectas, en desventaja, y de buena manera excluidos y al margen de un procedimiento tan delicado como es finalmente la concesión de beneficios. Sí se ha demostrado que las personas que cumplen parte de la pena en libertad tienen menos posibilidades de reincidir. Y en ese sentido, si lo que queremos es que disminuyan los delitos, la libertad condicional es una buena medida, incluso tratándose de personas que hayan matado a otras. Un caso histórico, hoy con el asesino de Viviana Heger libre y caminando por las calles de Puerto Montt, resurge la expectación ante un crimen que 13 años después sigue generando repercusiones.